Hola amigos y amigos, bienvenidos a este su canal Ayer en Belleza y Más. El día de hoy te vengo a mostrar y a reseñar este nuevo tinte de L'Oreal Excellence que es colores de cafés parisinos. Es una edición limitada que lanzó L'Oreal en tonalidades cafés para nuestro cabello. Así que el día de hoy vamos a probar este tinte y te voy a dar mi punto de vista. Me mandaron dos cajas ya que mi cabello me llega hasta debajo de la pompa, entonces vamos a utilizarlos. Primeramente son cinco tonos diferentes que es cappuccino, mocha, latte, mochiato y chai. Son diferentes tipos de cafés que te van a brindar un color iridescente, 100% cobertura de canas y lo mejor es que es un tinte permanente, chicas. Viene con lo que es un shampoo que es para cuidar y proteger tu cabello. Una crema reveladora, después viene la crema colorante permanente que es el que le va a dar color a tu cabello y finalmente viene con un tratamiento para que tu cabello quede totalmente restaurado, acondicionado, te dé brillo iridescencia en tu cabello y que el color perdure por mucho más a tiempo, chicas. Así también viene lo que es un instructivo en el cual por dentro vienen lo que son los guantes para que protejas tus manos a la hora que vayas a colocar el producto. Así es como viene este tinte con estos productos, así que ahora vamos a prepararlo para que tú puedas ver cómo se prepara y a su vez también la aplicación del producto. Vamos a poner primeramente los guantes en nuestras manitas, vamos a tomar lo que es la crema reveladora y la crema colorante. Este tubo lo vamos a introducir dentro de la crema reveladora, vamos a exprimirlo completamente para que todo el contenido de esta crema con color caiga en este recipiente y lo agitemos vigorosamente. De ahí yo dividí mi cabello en dos, entonces lo comienzo a aplicar, yo lo comienzo a aplicar desde las raíces, chicas, porque yo ya tenía crecimiento, entonces quiero que el cabello se vea parejo. Por lo tanto, pues bueno, lo aplico en la parte de arriba, en los medios largos y puntas y lo voy a ir distribuyendo. Lo voy a ir colocando como si fuera un shampoo, chicas. Y pues bueno, en algún comentario de algún video pasado me decían que yo tallaba mi cabello como si fuese un trapo. No es eso que lo talle tal cual como un trapo, sino que tengo que tallarlo de esta forma para que el tinte agarre mejor y perfectamente cada uno de mis cabellos. Porque si no lo hacemos de esta forma, al menos a mí no me funciona y puede que mi cabello se quede parchoso y algunas zonas no tengan color. Es por eso que yo lo aplico así. Y ya que yo me lo pinto totalmente sola, es un poquito más difícil a que una persona se realice el procedimiento de que te tiñan el cabello. Así que esta es la forma en que yo lo hago, chicas. Primeramente la parte de arriba, después medios largos hasta llegar a las puntas. Una vez que ya hice la primera mitad, me paso a la otra mitad. Y una vez que ya están las dos mitades, hago todo mi cabello, lo junto y vuelvo a aplicar el restante del producto. Con dos cajas fue más que suficiente para que a mí me alcanzara bastante bien para pintar mi cabello. Una vez que ya lo colocamos, chicas, lo vamos a dejar enrollado por durante 45 minutos y después nos vamos a bañar, enjuagar. Y estos son los resultados, chicas. Es un cabello que me quedó bastante cuidado, brillosito, saludable. Me quedó un cabello bastante cuidado. Siento que el color a simple vista no se apreciaba, pero en el sol se veía un poquito más claro, no se veía tan oscuro. Y los reflejos eran un café tipo avellanita, oscurito. Me gustó mucho el resultado. Y pues bueno, chicas, este tinte a diferencia del anterior, este sí contiene amoníaco. Y por lo tanto, cuando yo lo coloqué, me causaba un poquito de ardor en mis ojos cuando lo colocaba en la parte cercana a ellos. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero es normal por el tipo de ingredientes que maneja, chicas. Si esto es a ti algo que te cause alguna incomodidad, pues te recomiendo el que uses sin amoníaco. Así que bueno, chicas, espero que les haya gustado este video. Le pongo un 10 a este tinte. Realmente funciona. Y pues te invito a que me sigas en mis redes sociales.